La lamentable noticia fue confirmada por la pareja del rockero, el mundo del rock está de luto y es que hace tan solo unos minutos se dio a conocer a la sensible pérdida de Sacks, músico de la maldita vecindad, quien se encontraba hospitalizado a causa del COVID-19. Su pareja sentimental, Jessica Franco Landero, fue quien confirmó la triste noticia al informar que presentó una baja en la saturación de oxígeno y complicación por la enfermedad que terminaron por cobrar su vida a los 52 años. Aunque mi alma y la de sus hijos sienten mucho dolor, miedo y frío, Lalo trascendió de este plano terrenal para refugiarse en los brazos del señor. Comienza a disfrutar su vida eterna para interpretar las mejores notas, escribió en un comunicado de prensa. La publicación de inmediato se llenó de mensaje y apoyo por parte de los fanáticos de la música y colegas músicos, quienes desearon tanto a la familia como a los compañeros de grupo del músico pronta resignación. Fue a inicios de este mes de marzo cuando Eulalio Cervantes Galarza, su verdadero nombre, informó mediante las redes sociales que había dado positivo a dicho virus y aunque también aseguró que ya se encontraba bajo tratamiento médico, un par de días más tarde fue hospitalizado. Saks era miembro fundador de la maldita vecindad, agrupación que vio la luz en 1985 y con él, pasó de los años, se convirtió en una de las bandas más importantes de la escena musical mexicana en los géneros de rock, reggae y punk. Desde nuestra redacción queremos mandar a nuestro más sincero pésame a la familia. Descanse en paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!